YouTube fue algo que empecé como un hobby, una forma de procesar los deseos creativos que tiene en mi interior, una forma de satisfacer una necesidad artística interna. Nunca quise que se convirtiera en un trabajo y es precisamente en lo que se ha convertido. Bienvenidos a este pequeño vídeo de actualización del canal, que como ya sabéis, soy Rackmon y bueno, tenemos unas cuantas cosas de que hablar. Como dije durante el mini intro, YouTube se ha convertido en un trabajo para mí. Al principio cuando empecé le metía todo mi tiempo libre, rato que podría estar descansando o jugando, yo volvía a trabajar, que si no lo sabéis yo tengo un trabajo, que trabajo por las mañanas y por las tardes unas cuantas días a la semana, y todo el resto del tiempo que es normalmente por la noche o por la tarde lo dedico a hacer YouTube. En principio esto me encantaba porque llenaba un agujero que tenía que mi trabajo de día no termina de llenar, la creatividad pura. Con el tiempo, cada vídeo fue creciendo más y más, hasta que, sin darme cuenta, el canal pasó de ser un hobby, una cosa que hago en mi tiempo libre para sentirme creativo, a un trabajo que no me deja ni unos minutos libres al día. No quiero que penséis que no disfruto hacer los vídeos, me encantan, pero sí es verdad que los últimos dos meses las visitas han caído en picados. No sé si es por los Pokémon que utilizo los vídeos, porque YouTube le está dando preferencia a los shorts que ahora monetizan, pues para hacerle frente a TikTok, o si simplemente mi contenido es muy repetitivo para el espectador medio. Sea cual sea la razón, cuando metes cada minuto de tu día libre a estos vídeos solo para ver que cada uno que sacas hace peor que el anterior, la verdad es que desmoraliza bastante. Hace dos semanas salió el Resident Evil 4 Remake, uno de los juegos que más ilusión le tenía este año. Estuve desde el viernes hasta el domingo jugando prácticamente sin jugar, sin pensar en hacer vídeos, y me hizo darme cuenta de lo mucho que he hecho de menos tener tiempo libre. Desde entonces he estado donde le he vueltas al tema y bueno, anoche por ejemplo no pude dormir casi nada. Me di cuenta de que algo que al principio me traía tanta felicidad, ahora me está causando prácticamente estrés. Y no quiero que mis vídeos sean eso, no quiero que sean algo que sienta que tengo que obligarme a hacer. Quiero que sean algo que disfruto haciendo y lo hago con ilusión. Por lo tanto he llegado a dos conclusiones. El primero es que no voy a sacar vídeos cada viernes. En vez de eso me voy a tomar un poco más de tiempo en hacer cada vídeo, dedicándole el tiempo que se merecen, pero sin sacrificar mi tiempo libre. Esto no quiere decir que vaya a ser un vago y saque un vídeo al mes. Seguirán habiendo vídeos semifrecuentes, pero sí significa que no puedo deciros con certeza cuándo saldrán. Lo segundo es que después de este mes voy a pagar la opción de ser miembros del canal. Le he dado muchas vueltas y la realidad es que no me siento cómodo cobrando dinero a nadie si no estoy sacando vídeos de manera constante y frecuente. No es justo para ellos y me pesaría sobre la conciencia, por lo que este va a ser último mes, por lo menos hasta dentro de un futuro lejano si las cosas mejoran y tal. Eso no quiere decir que no agradezco a los que habéis sido miembros hasta ahora, os lo agradezco de todo corazón. Que hayáis querido ayudarme de esta manera me causa una emoción que no me termina de quedar muy claro como procesar, porque no estoy acostumbrado a este tipo de cosas, pero sí lo que sé es que os lo agradezco a muerte. He tenido la suerte de conocer a varias personas increíbles haciendo esto. Desde los miembros del canal, entre los cuales hay muchos que me han hablado por privado o han estado en los directos. A mis mods, Mina, Lox y Echo. Los chicos organizando los torneos de Discord, Iñaki y Cincy. Todos los miembros que han posteado el Discord, los artistas JorgeLol20, Cain y Ninoch, que están preparando una cosa especial. Los que habéis posteado arte relevante a mí en el Discord. Y bueno, sin lugar a duda, todos los que me habéis visto hasta ahora aquí en YouTube. Sé que lo estoy dramatizando todo un poco, pero quería asegurarme de que supierais lo muchísimo que agradezco vuestro apoyo y vuestra amistad. Es probable que siga haciendo directos semifrecuentemente porque son bastante divertidos de hacer y los que soleis estar sabéis que lo pasamos bastante bien. Para los que no lo sepáis, a las 9 horas españolas suelo hacer directos aquí en el canal de Ragmon cada 2 o 3 días, dependiendo de cuando me apetezca y me ponga. Así que si queréis pasaros, encended las notificaciones que ya sabéis que YouTube notifica a quién y cuándo le da la gana. Entiendo que haya gente que esto a lo mejor les moleste un poquito o les cause un poquito de pánico, ¿no? De que a lo mejor no vuelva a aparecer y tal. Os quiero dejar claro que no, que esto no es un adiós, ni muchísimo menos. Es simplemente necesito tener en cuenta mi salud mental y hacer los vídeos con cariño y con ganas. Y que sea algo que disfrute y que realmente le pueda meter cariño y que no me causen estrés o me sienta presionado en hacerlos. Así que no os preocupéis, seguirán habiendo vídeos, pero yo creo que a partir de ahora van a ser vídeos mejores. Así que bueno, vídeo cortito, solo para actualizaros un poco al tanto de cómo está el canal. Poco más que decir, gracias de nuevo a todos. De verdad que me siento halagado de estar en una postura así y no he conocido más que gente increíble y me lo he pasado muy bien y espero seguir pasándomelo bien. Queda relativamente poco para el siguiente Pokémon, así que habiéndote dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo.